Y que saca el celular para grabarme, yo les digo algo, senadores, si yo le respondo a esa señora, esa señora va a salir y va a decir que soy un machista. Eso va a salir a decir. Yo se lo acepto, yo se lo acepto, presidente, a la que me llama perro, animal y aliado el rico, porque con ella nos vamos a ver en donde nos vamos a tener que ver, en comisión de ética o en la procuraduría. No tiene por qué retirarse de los asientos las personas que tranquilamente están como nuestros asesores, que no están insultando a nadie. Entonces, por favor, ¿qué se refiere? Es la persona que insulta a un senador. ¡Senador! La moción que hizo el senador J. Fernández es totalmente falsa. Es lastimoso que un senador que viene de las clases populares por congraciarse con otra clase es deprimente que se quiera construir una figura de político con base en la mentira, que se mienta de frente. A él se le olvida que viene de las clases populares. Todas las acciones que él hace es para congraciarse con la clase que nunca él podrá llegar. Bueno, esto es un avance, un adelanto de lo que vamos a ver a continuación. Esto pasó en el debate de moción de censura, donde el senador de la Alianza Verde, J.P. Hernández, había citado al ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, para pedirle su renuncia o para hacerlo retirar de su cargo. Pero esta vez, nuevamente, el senador J.P. Hernández fue derrotado y los senadores, al votar, no creyeron en sus mentiras y decidieron votar a favor del ministro de Defensa. Y ante esta situación, como todo mal perdedor, nuevamente J.P. Hernández quiso hacer un show, que es lo único que ha demostrado que sabe hacer en el Congreso de la República, tal cual como lo hizo en el anterior debate de esta misma moción de censura en contra del ministro de Defensa, donde presentó un video que no correspondía al ministro de Defensa actual, correspondía al ministro de Defensa del pasado gobierno, y pues, al verse pillado y desmentido por el mismo ministro, Iván Velásquez Gómez, en esa pasada ocasión, o en ese anterior debate, hizo un show que ya todos conocemos, donde también le faltó al respeto a la senadora María José Pizarro. En esta ocasión, nuevamente lo descubren y se metió con la que no debía, porque resulta que era la esposa del senador campesino Robert Daza. El senador Robert Daza, que estaba a un lado de su compañera, la tenía como invitada especial a este debate de moción de censura, pues, lo desmintió de inmediato, y hasta el momento el senador J.P. Hernández, al parecer, pretendía hacer un falso positivo en contra de la señora esposa del senador Robert Daza, un senador campesino que muchos de ustedes aquí ya conocen por sus anteriores discursos que se han viralizado en este canal, pues, resulta que el senador J.P. Hernández quiso hacerla sacar del Congreso de la República con mentiras, diciendo que la esposa del senador Robert Daza lo estaba insultando al senador J.P. Hernández. Pues, una vez más, el senador campesino Robert Daza lo ha sabido desmentir, le ha quitado la máscara y le ha cantado nuevamente la tabla, como lo hizo en un anterior video. Vamos a ver qué fue lo que pasó exactamente, porque el senador Robert Daza dice que habían varios testigos ahí que aseguran que la señora en ningún momento le faltó al respeto al senador J.P. Hernández y que más bien fue el senador J.P. Hernández que una vez más, como lo hizo una vez con Piedra Córdoba, con la senadora María José Pizarro, esta vez quiso hacerlo con la señora esposa del senador Robert Daza. Vamos a ver qué fue lo que pasó exactamente, porque incluso hasta el senador Intia Esprilla y el senador campesino Robert Daza ya denunciaron esta situación en sus redes sociales. Comenzamos acá con lo que dijo Intia Esprilla. Ayer Jonathan Ferney volvió a maltratar a otra mujer y publica la denuncia del senador Robert Daza. Para los que de pronto no lo conozcan, ahora lo vamos a ver hablando nuevamente en el Congreso de la República y denunciando al senador J.P. Hernández. Aquí el senador Robert Daza, senador campesino que es del Partido Pueblo Democrático, dice que es hijo del territorio campesino agroalimentario del norte de Nariño y sur del Cauca. Él pone aquí la denuncia. El senador J.P. Hernández nuevamente expresa su perfil misógino con su conocida mentira. Hoy pidió expulsar del recinto de la democracia a mi señora esposa, una mujer campesina, trabajadora y popular, manifestando que ha recibido insultos. No senador, diga la verdad, no mienta, usted le da tanto valor a una silla, reclamando que solo se pueden sentar los senadores. Triste argumento y triste su discriminación, conociendo que usted viene de un humilde hogar que seguramente, como el mío, ni siquiera había donde sentarse. Pues aquí, una vez más, nuevamente J.P. Hernández, en medio de su amargura, en medio de su dolor por haber perdido este debate de moción de censura, con 55 votos de senadores que no creyeron en sus mentiras, incluso entre esos senadores hay opositores del gobierno, pues al ver sus falsos argumentos en contra del ministro de Defensa, a estos 55 senadores que votaron por el no retiro del ministro de Defensa, es decir, votaron en contra de J.P. Hernández, pues por estos 55 senadores el ministro de Defensa continuará en su cargo. Acá dice, con 55 votos por el no retiro del ministro de Defensa, Senado negó la moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez. Bueno, ahí está, pues, uno de los motivos por el cual el senador J.P. Hernández sigue haciendo el show, es lo único que ha demostrado que sabe hacer en el Congreso de la República, porque la pregunta es, ¿qué más ha hecho J.P. Hernández como congresista en este Senado de la República? ¿Qué proyecto de ley ha presentado a favor del pueblo? Por ejemplo, lo único que supimos que hizo al principio fue presentar un proyecto de ley donde se le iba a rebajar el sueldo a los congresistas. ¿Y qué pasó con eso? Al parecer, nada, porque estaba mal presentado ese proyecto de ley. Pero mejor veamos qué fue lo que pasó exactamente en este debate de moción de censura, que es lo único que también ha hecho citar a los ministros para que los retiren de su cargo con mentiras. Moción de orden para el senador J.P. Presidente, yo quiero comentarle una situación que se acaba de presentar y yo quisiera que los senadores que están presentes me pongan atención porque a ustedes también les puede pasar. Presidente, aquí del presidente para abajo a mí me han tratado de HP, me han tratado de animal, de perro, de aliado del narcotráfico y yo lo entiendo, presidente, viniendo de un debate legislativo entre senadores. Recordemos que entre senadores, pues nosotros vamos a tener ese debate y esos encuentros. En Comisión Primera, no está el presidente, lastimosamente no permiten que se sienten en las sillas de los senadores personas que no sean congresistas. Ah, está el expresidente de Comisión Primera, a mí. Acá se permite, y yo no tengo problema, presidente, pero hoy tengo aquí, me está grabando incluso el senador del Pacto Histórico, a una señora que no es senadora y que me está insultando desde que terminé mi intervención y que saca el celular para grabarme. Yo les digo algo, senadores, si yo le respondo a esa señora, esa señora va a salir y va a decir que soy un machista. Eso va a salir a decir. Yo se lo acepto, yo se lo acepto, presidente, a la que me llama perro, animal y aliado del narcotráfico, porque con ella nos vamos a ver en donde nos vamos a tener que ver en Comisión de Ética o en la Procuraduría. Y somos legisladores y estamos en igualdad de condiciones. Pero, ¿qué hace una persona que no es congresista insultando a un senador, presidente? ¿Cómo hago yo entonces para responderle? Le pido que la retire del recinto y que haga respetar nuestra dignidad como congresistas. Muy bien, senador Jotapé. Señor secretario, vamos a controlar que todo aquel que no sea senador se levante de la silla que son para el uso de los senadores. Y a la señora le pedimos el favor con todo respeto que se levante de la silla. Sí, presidente. Senadora Carolina Espitria. Treinta segundos, senador. No, no. Lo que le estamos pidiendo y lo que le está pidiendo el senador es que la señora que insultó al senador se retire del recinto, primero. Y segundo, no tiene por qué retirarse de los asientos las personas que tranquilamente están como nuestros asesores que no están insultando a nadie. Entonces, por favor, que se retire la persona que insulta a un senador. Senador. Bueno, es una palabra que demuestren que la señora esposa del senador Robert Daza lo está insultando, que está insultando a Jotapé. ¿Por qué no muestra a Jotapé a estas alturas cuando es un día después de lo que pasó 20 de marzo del 2024? Jotapé Hernández no ha mostrado este video donde se ve a la señora esposa del senador Robert Daza insultando al senador Jotapé Hernández. ¿Por qué simplemente le creen de palabra lo que dice Jotapé Hernández? ¿Por qué incluso el senador Miguel Uribe le está creyendo a Jotapé y ya quiere hacer sacar a la esposa del senador Robert Daza? Ahí es donde está la injusticia. Siempre le creen al que ya se ha demostrado que es un mentiroso en los anteriores debates. Por tal motivo es que perdió este debate de moción de censura, porque incluso los opositores del gobierno ya no le creen. Y ahora les vamos a mostrar quiénes votaron para que no sacaran al ministro de Defensa y se van a sorprender, porque son incluso de partidos como Cambio Radical, Conservador, etc. Vamos a ver qué más dijo ahora que responda al senador campesino Robert Daza, que lo va a desmentir y le va a quitar la máscara a este senador que va cada vez más en decadencia, de capa caída y que a este ritmo va a salir con la cola entre las patas. Como un perrito ravioso. Retira la señora y se retira quienes no sean senadores de los puestos de los senadores. Senadora Carolina Espitia. Armando, senadora Carolina, tiene el uso de la palabra. Llámeme a la moción. Moción de orden, me ha pedido el senador Robert Daza. Cada vez más pierde credibilidad este senador J.P. Hernández. No sé quién irá a votar por él en las próximas elecciones legislativas, ahora que él dice que se va a lanzar a la presidencia. Gracias, señora presidenta. Quiero rendir testimonio que la moción que hizo el senador J.P. Hernández es totalmente falsa. Yo estuve aquí en este lugar, escuché a la señora, las palabras que le dijo, no son insultos. Clara López la escuchó, ella estuvo aquí también. La gente que estuvo aquí en este lado. Es lastimoso que un senador, que viene de las clases populares, por congraciarse con otra clase. Mira, otro problema que tiene este senador, no sabe dónde está parado. Cuando él habla, nadie lo interrumpe. Y ahí no quiere dejar hablar al campesino. Ahí demuestra la poca educación que tiene, la falta de respeto hacia sus compañeros. Y así exige respeto. Para exigir respeto hay que dar ejemplo. Y este senador hasta el momento en el Congreso no ha dado ejemplo. Ya tiene mala fama de mentiroso, de machista, de misógino, de antidemocrático. Con esto que demostró, queriendo hacer sacar a un ciudadano del Congreso de la República, cuando cualquier ciudadano tiene todo el derecho a estar allí como invitado, haciendo acto de presencia, porque todos los colombianos hacemos parte del Congreso de la República. Y por lo tanto, los senadores que están allí nos representan en todas las regiones de Colombia pues el senador al parecer desconoce esto, pretendiendo que expulsaran a una ciudadana. Y lo peor, era la esposa de este senador. Entonces es un senador que no sabe dónde está parado. Él cree que está grabando videos allá en la sala de su casa para YouTube. Y es lo único que ha demostrado que sabe hacer. El senador no consiente que un ciudadano, cualquiera del común, no consiente que le griten cosas o que proteste en su contra. Eso quiere decir que también está en contra de la protesta de los colombianos. Está en contra de varios derechos de los colombianos. Está en contra de la libertad de expresión. Cualquier ciudadano podemos decirle lo que queramos a los congresistas y exigirles, por ejemplo, que trabajen vagos, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué más le dice el senador campesino Robert Daza si es que el senador J.P. Hernández lo deja hablar en esta ocasión porque ustedes pueden escuchar al fondo cómo las otras personas o los otros congresistas que están allí le dicen al senador, deje hablar, déjelo hablar. Ahí está, a los fritos del senador J.P. Hernández. Parece que no supiera más qué hacer, sino qué gritar cuando pierde y se ve derrotado en un debate de emoción de censura. Pedimos, por favor, orden. A lo mejor el senador J.P. Hernández cree que un debate de emoción de censura es para censurar a los demás. Es decir, que como él es el citante, él cree que él puede censurar al ministro de Defensa, a los demás congresistas, a los invitados que están allí haciendo acto de presencia y a todos los que lo estén grabando porque él está allí denunciando que otra persona lo estaba grabando. Esa es la denuncia que él tiene. O sea, nadie lo puede grabar ni lo puede mirar. Este señor está perdiendo la cabeza. Que alguien llame a un psicólogo allá en el Congreso de la República o al exorcista. Pedimos, por favor, orden en la plenaria. Senador, por favor, termine su moción de orden. Sigue la senadora Lorena Ríos y terminamos con el senador Esteban Quintero. Ya termino, señor presidente. Senador, por favor, termine. Quiero decir que es deprimente que se quiera construir una figura de político con base en la mentira. Que se mienta de frente. Que como han sido los argumentos misógenos incluso que contra usted misma, señora presidenta, contra nuestra compañera entrañable, Piedad Córdoba también, y ahora contra una mujer que viene a presenciar aquí los debates en el recinto del Congreso. A él se le olvida que viene de las clases populares. Todas las acciones que él hace es para congraciarse con la clase que nunca él podrá llegar. Por eso es deprimente eso. Es deprimente esas actitudes. Y yo lo llamo senador JP. Construyamos aquí con base en la verdad. Construyamos con base en la verdad. Aquí no vengamos con mentiras a engañar a la población ni a engañar a sus colegas. Aquí nadie ha insultado, aquí nadie lo ha ofendido a usted, senador JP. Aquí hay testigos y yo creo que las personas que estuvieron aquí lo pueden testificar. Muchas gracias, señora presidenta. Ahí hasta el final saboteó la intervención del senador Robert Dazas. Escuchaba de fondo cómo él seguía gritando y debería estar demostrando mejor con pruebas que lo que él está diciendo es verdad pero no ha publicado ningún video de lo que él dice de la falsa acusación que tiene en contra de la esposa del senador Robert Dazas. Tiene muchos antecedentes incluso una vez se metió le faltó al respeto a la senadora María Fernanda Cabal que por esa situación su esposo José Félix Lafuri tuvo que hacerle un llamado de atención al senador J. Fernández y tiene antecedentes como mentiroso como censurador que no respeta la opinión de ningún ciudadano en sus redes sociales está bloqueando a todos los que opinan sobre él no permite que le hagan comentarios en sus publicaciones en la red social X etcétera todo lo que ha demostrado que se va a hacer en sus redes sociales ahora lo está demostrando de manera física en el Congreso de la República está demostrando que no estudio para este cargo como senador ahí está demostrando que no sabe para qué está el Congreso de la República que no sabe nada de leyes que no sabe nada de derechos humanos no sabe si no grabar videos y hacer shows y decir mentiras y acá pues está el otro motivo por el cual él está allí indignado queriendo montar falsos positivos que al parecer eso sí como que lo sabe hacer muy bien acá revelan cómo votaron los senadores en la moción de censura del ministro de defensa el mismo JP publicó estas imágenes en total votaron 28 a favor es decir 28 si estaban de acuerdo con JP 55 estaban más bien de acuerdo con el ministro de defensa Iván Velásquez Gómez acá dice lo siguiente que nos va a sorprender de la alianza verde imagínese ni de la alianza verde ya lo apoyan no apoyan sus mentiras solo un senador que es el presidente del Congreso lo apoyó que es Iván nada más y nada menos que Iván Name imagínese el único que lo apoya acá están los de colores los que están a blanco y negro no están de acuerdo con JP en este debate de moción de censura los de la alianza verde ahí está Intia Esprilla Fabián Díaz entre otros y acá por ejemplo en cambio radical solamente uno dos tres cinco senadores lo apoyan los otros seis no lo apoyaron votaron a favor del ministro de defensa y por ejemplo acá en el partido conservador no lo apoyaron uno dos tres cuatro cinco no están de acuerdo con JP con sus mentiras no creen en esos falsos argumentos estos que están a color si apoyaron a JP en el partido conservador pero como pueden ver en cada partido opositor del gobierno del presidente Gustavo Petro en cada partido hay congresistas que no están de acuerdo con lo que está haciendo JP en estos por ejemplo acá en el centro democrático María Fernanda Cabal Paloma Valencia los mismos de siempre Miguel Uribe los más uribistas si apoyan a JP porque él ha demostrado también que está de ese lado de la extrema derecha recordemos que él también apoyó el gobierno de Iván Duque con su familia le hizo campaña en la campaña presidencial lo apoyó él es uribista de pura sangre desde hace muchos años incluso acá hay congresistas del centro democrático que no lo apoyaron en esta ocasión son tres Alirio Barrera Carlos Meisel José Vicente Carreño del partido liberal solo uno lo apoya el resto no lo apoyaron y pues ahí ya del partido así Colombia Justa y en marcha solamente una congresista que es Beatriz Ríos que si no estoy mal esta congresista también quiere hundir la reforma al sistema estructural de salud creo que es una de las firmantes de esa ponencia negativa de archivo entonces sigamos mirando acá partido de la U por ejemplo ninguno está de acuerdo con JP todas las fotos están en blanco y negro aquí dice estos senadores no votaron o votaron en contra de sacar al ministro de defensa de su cargo no están de acuerdo con el debate de moción de censura donde JP Hernández pretendía retirar al ministro de defensa o hacerlo retirar partido comunes ninguno está de acuerdo con JP y el pacto histórico pues todos votaron a favor del ministro de defensa ninguno tampoco está de acuerdo con los argumentos de JP Hernández ahí pueden ver uno de los motivos por el cual JP Hernández estaba así como tan rabiosito el espectador moción de censura contra el ministro de defensa también se hundió en el congreso acá tenemos al ministro de defensa celebrando esta noticia escuchemos a ver qué dijo el ministro de defensa de haber superado los 53 votos lo cual significa que es por el no a la moción de censura para mí es un respaldo y que se obtiene además desde muchos sectores políticos que probablemente han comprendido que el tema de la seguridad es un tema que nos interesa a todos y a todas y que desde el ministerio hemos estado comprometidos frente a tantas dificultades que nunca hemos ocultado pero que enfrentamos y que pretendemos con el concurso de todos y de todas como lo hemos venido haciendo con gobernadores con alcaldes y en todo es esa demostración en las conversaciones que tenemos con todos estos alcaldes y gobernadores lo mismo que con tantos congresistas y es que para lograr fortalecernos en seguridad necesitamos que haya una unidad nacional en torno a la seguridad bueno ahí estamos viendo al ministro de defensa Iván Velásquez Gómez y por acá tenemos más información de este ministro agradezco al senado de la república que por mayoría absoluta negó la moción de censura en mi contra mi gratitud también con mis compañeros compañeras de gobierno y con las numerosas personas que me han expresado su respaldo mi compromiso y mi esfuerzo luchando por el país que soñamos y acá María José Pizarro también está celebrando esta noticia fue rechazada la moción de censura contra nuestro ministro Iván Velásquez sigue la lucha con convicción en defensa de la vida Moción de censura de JP una derrota más para su lista Wilson Arias senador del pacto histórico también celebra también en senado fue derrotada la oposición inteligente entre comillas y sus aliados en la moción de censura contra ministros del gobierno 55 votos a favor del ministro de defensa Iván Velásquez y 28 en contra mi ministro de defensa no se va se queda combatiendo y David Racero opina sobre lo que pasó con el senador JP Hernández y el senador campesino Robert Daza opina JP Hernández sigue machista violento y misógino y solidaridad con Robert Daza y su esposa a quien conocí ayer mujer campesina y trabajadora y el partido polo democrático alternativo donde pertenece el senador campesino Robert Daza también escribió lo siguiente preguntando hasta cuando el senado de la república seguirá permitiendo que este señor JP siga maltratando mujeres en el recinto no hay ningún llamado desde su partido el verde nos toca nos toca como colombianos y colombianas seguir viendo como la misoginia y su machismo siguen manteniéndose en cada debate lamentable el mensaje que se le da al país a la lucha de las mujeres y a la transformación que se quiere de la sociedad toda nuestra solidaridad con el compañero Robert Daza y su señora esposa y por acá hay una opinión de la Dani JP hablando de respeto y dignidad que irónico cuando esos son términos que él no practica lo dicho no da ejemplo lo ofende que le digan la verdad y se quiere victimizar como se los dijo el senador Robert Daza que no se le olvide de donde viene que viene por allá también de Cali donde estuvo en las pasadas campañas electorales pidiendo votos a los de la primera línea y la pregunta es para JP nuevamente ¿será que va a volver a hacer campaña electoral? ¿será que va a volver allá al monumento de la primera línea a tomarse fotos videos con los vallecaucanos a pedirles votos a ellos? y por acá tenemos un video curioso que nos llamó la atención del presidente de la república Gustavo Petro en el día de ayer desde Córdoba y esto fue lo que pasó escuchemos y veamos ¿dónde está el general por acá? allá el plan del golfo bloqueó las vías de acceso a Tierra Alta y la gente se está retirando por temor orden del presidente el ejército llega de inmediato y me despeja las vías en Tierra Alta orden del presidente no entiendo cómo teniendo el ejército aquí el clan del golfo está tapando vías ¿quién tiene el poder aquí? si el pueblo tiene el poder aquí el ejército obedece al pueblo y eso significa que las vías de Tierra Alta se liberan para el pueblo no vamos a admitir chantajes ni bloqueos qué bonitos el abogado dice que si aceptan los diálogos cierto de paz y por el otro lado están impidiendo que el pueblo hable así no es la paz señores entonces general por favor dé las órdenes y mueva las tropas como tiene que ser bueno ahí está el comandante en jefe y presidente de la república Gustavo Petro en acción ahí en esa asamblea popular constituyente bueno y con este video nos despedimos sigan viendo arroba lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación nos vemos en otro video a continuación gracias por compartir este video gracias por darle me gusta gracias por suscribirse al canal chao un abrazo para todos